Soy el robot que limpia, soy el robot que limpia Siempre le divierto, guardando los juguetes, guardando los juegos Haciendo lo que mi maestro dice, tirar la basura Haciendo lo que mi maestro dice Vamos robot, alza el robot, soy el robot, alza el robot Vamos robot, alza el robot, soy el robot, alza el robot Hoy el robot que limpia, siempre me divierto Guardando los juguetes, guardando los juegos Haciendo lo que mi maestro dice Tirar la basura Haciendo lo que mi maestro dice Vamos robot, alza el robot, soy el robot, alza el robot Vamos robot, alza el robot, soy el robot, alza el robot Alza el robot, alza el robot, alza el robot, alza el robot Desactivando ahora Bates feelin' lo que mi maestro dice